7 principios para una evangelización efectiva, serie, jesucristo y la evangelización A nadar se aprende nadando, es importante conocer la teoría acerca de cómo nadar, pero por más que leamos y sepamos acerca de natación, eso no nos dará la habilidad de saber nadar, solamente cuando nos metemos al agua y lo intentamos, es como después de muchos intentos fallidos y a veces desesperación por no lograrlo, por fin logramos aprender a nadar. Ahora hay una diferencia abismal entre saber nadar y dedicarse a la natación, pues hay muchísimas cosas más por aprender, tanto teóricas como prácticas y se requieren de muchos años y mucha disciplina y perseverancia para convertirse en un nadador profesional y experimentado. Lo mismo sucede para aprender a cabalgar un caballo, cuesta trabajo al principio, pero después de unas breves instrucciones y mucha práctica e intentos fallidos, lograremos cabalgar a un caballo, pero hay una inmensa diferencia entre solo montar un caballo y dedicarse a la equitación, al igual que con la natación. Y es exactamente lo mismo que sucede con el evangelismo, a evangelizar se aprende evangelizando, es decir, yendo a las personas y hablándoles de Jesucristo, a diferencia de la natación y la equitación que son disciplinas practicadas solamente por quienes tienen la vocación y la pasión para hacerlas. El evangelismo es la vocación espiritual que Dios ha puesto en el corazón de todos y cada uno de los que hemos recibido a Cristo. Así como la adrenalina y la emoción corren por las venas del nadador, del mismo modo experimentaremos que la adrenalina y emociones espirituales nos invadirán cuando nos aventuremos a hablar de Jesús a otros. Y aunque al principio habrán muchos intentos fallidos y fracasos, a medida que perseveremos llegaremos a aprender y aunque nos tomara toda la vida aprender, cada vez lo iremos haciendo mejor, pues es para lo que fuimos creados, para testificar de Jesús por el resto de nuestras vidas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. A persona no tiene que escuchar a muchos de mis sermones para descubrir que, ofentemente, puedo ser crítico con respecto a la manera que evangelismo es llevado en muchos de los evangelistas. Bueno, hay una razón para eso, pero antes de llegar a eso, quiero decirlo. O sea, adoren a todos en todos lados. O sea, adoren a todos los evangelistas para ver este lesión. O sea, adoren a todos los evangelistas para ver el malo. Quiero decirles que quiero decirles que quiero enseñ可能os a todos los logros. O sea, adoren a todos los que siempre voy a evangelizar el malo. A los que nos corresponde a decirles que tú, no es tan importante. Muchas veces es tan importante. Así que muchas personas no han escuchado ni que no han escuchado el malo. And so I appreciate anyone that's going out there and trying to share the good news of Jesus Christ with people. But on the other hand, we need to understand something. The Bible says in Romans chapter 1 verse 16 that the gospel is the only message, the only message that is the power of God unto salvation. It's the only message through which a person can come to salvation and the assurance of salvation. Well, having said that, we need to recognize something. We really need to know what the gospel is. I'm afraid that in my own country, in the United States, we have, in order to try to help people, and because many times we're so affected by pragmatism, we've taken the gospel of Jesus Christ and just reduced it down to a few little principles. And then if we can get a person to say they agree with those principles, and then to pray a prayer and ask Jesus to come into their heart, that that person is saved, and we oftentimes tell them they're saved because they did that. Now, that is not biblical, and that is a very dangerous way of doing evangelism. Not only is it not biblical, it's not found very much in church history. So, how should we do evangelism? First of all, there is no substitute for a Christian being filled with the Word of God and being filled with the Holy Spirit. If we want to be used of God to tell other people about the greatest message ever told, then we need to be people who are constantly renewing our mind in the Scriptures, people who know sound doctrine, and people who are empowered by the Holy Spirit. Now, when I talk about the power of the Holy Spirit, I'm not just saying to be bold, but also to demonstrate the fruit of the Spirit. There are many people doing evangelism today, especially people who are doing street preaching, many times filming themselves as they do it, and you can see that they have an angry, critical spirit. We need to realize that the message that we have is good news to bring great joy to the people. So, we need to be studying the Word, we need to be living a life of prayer, we need to be filled with the Holy Spirit, and most of all, we need to be a people that are filled with love. Love for the people of God, but also love for those who maybe even hate us so that we might share the Gospel with them. Now, when we come to the Gospel message, we must get it right. We must tell people who God is, really, that He's righteous and He's holy, and that even though He's loving, He cannot set aside His righteousness or His holiness. We must tell men about what they are. Not only do they sin, but they were born sinners, and that there's absolutely nothing they can do to make themselves right with God. Then we need to explain what God has done. And here's what I want you to see, and this is what I put before most people. I tell people, here's the greatest problem in the Bible. If God is righteous, He can't just forgive you. He can't. He can't just cover up your sin. He can't just turn His face away and pretend that you never did anything wrong. You see, God is righteous, and so in order to forgive the sinner, He must first satisfy His righteous demands against that sinner. You and I deserve death. We deserve the wrath of God. In order to pardon us, God became a man, lived a perfect life, went to the cross, and on the cross, He bore the sins of His people, and He was crushed under the judgment we deserve. And by dying, He satisfied the demands of His justice against us. And now God can freely pardon every sinner who comes to Him through Jesus Christ. Now with the gospel, one of the things I want you to see is the gospel is not just that Jesus died. The gospel is also that Jesus rose again from the dead and is seated at the right hand of God. And He is the only Savior, and one day He will return, and one day He will judge the entire world. Therefore, after we preach the gospel, we should call men to make a response. Now that biblical response is repentance, to acknowledge your sin, to turn away from it, and then to believe, to believe in Christ alone. If I died right now, I would go to heaven. Not because I'm a preacher, or because I work with missions. No, if I died right now, I would go to heaven because 2,000 years ago, the Son of God died in my place. And in Him, I trust. Lastly, one thing that's very important, is if a person makes a profession of faith in Christ, we ought to show them the promises, we ought to encourage them, but we also ought to give them warnings, that if someone is truly converted, they will begin to walk in newness of life and bear fruit of a Christian. Les anunciamos al que existe desde el principio, A quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. La palabra de vida. La palabra de vida. Como dicen las escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. La palabra de vida. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La palabra de vida. La palabra de vida. El tentador se le acercó y le propuso. Si eres el hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió. Escrito está. Escrito está. Si bien está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Nos emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Porque tanto amo Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¡Gracias! ¡Gracias! Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Jesús continuó. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!